Música 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 me llamo a una niña Con el dinero que pierdes, con solo mi vida Me vuelvo, me vuelvo de aquellos tiempos Me volé por la bicicleta Con el dinero que pierdes, con solo mi vida ¡Gol! ¡Gol! ¡Saludos, papá! ¡Gol! 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 Yo paso la guiñadita Yo paso la guiñadita Yo shame lo weis O la guiñadita Pero ventando y nos va a usar Dame una puertita Con voz que qugere Y dró boot Bell Talla guiñadita Y dró boot ¡Oye, alegría!